Es muy importante, el cáncer en edad temprana es curable y la verdad es que yo, después de que mi mamá murió y que ya pasó 5 años y que obviamente sigo aprendiendo de su muerte, de su cáncer, lo sigo reviviendo todos los días, lo sigo valorando, analizando les puedo decir que el cáncer es una enfermedad que también te ayuda a fortalecerte como familia, a fortalecer muchos más casos, a cambiar hábitos a reconocer el amor propio y trabajarlo, entonces realmente no es el enemigo tan grande como siempre lo hemos visto porque al final del día nos dejan muchas lecciones súper poderosas y aparte muchísima gente en nombre de cáncer y nada más aprende de la lección que explico entonces de verdad autoexploren, se toquen, se tienen que alzar, hacer, no pueden hacer esto en pareja, que les ayuden, o sea de verdad es muy importante Los médicos que se acercan, dicen científicamente que se dedican a la protección, a la protección, a la protección y yo les digo a los doctores que no saben, porque puedo tener los mismos genes pero no tengo los mismos hábitos entonces yo sí estoy segura y puedo estar equivocada, pero en mi caso, en la experiencia que tuve el cáncer tiene que ver mucho con las emociones no trabajadas, con las frustraciones que tienes, con una falta de amor propio o sea por ejemplo mi mamá no es que no se amara a sí misma, pero hacía todo por los demás y siempre se dejaba en último lugar entonces yo creo que sí es muy importante trabajarnos emocionalmente, comer bien, hacer ejercicio, hacer deporte entonces si tu mamá tuvo, como en mi caso, cáncer de mamá, espero que la vida no me lleve la contra y mañana yo esté con este padecimiento, pero creo que le podemos dar la vuelta cambiando nuestros hábitos, autoexplorándonos o sea mi mamá es una mujer que tuvo la bolita y dijo, no quiero y se esperó un año y medio en checarse y cuando se checó ya era muy tarde, pero si mi mamá hubiera ido cuando el papá le dijo, voy a checarte pues tal vez estaría aquí platicando su testimonio, porque el cáncer es curable entonces sí es muy importante, en edad temprana, entonces sí es muy importante que la gente se cheque o sea hay que amarnos, hay que cuidarnos y hay que valorar la vida porque es hermoso vivir, de verdad con lo malo, ya sabes, con las muertes, con los dolores, con los caídos, con los divorcios, con tal sigue siendo hermoso vivir ¿A solas le has recriminado el no haberse atendido a tiempo, Michelle, o no? No, yo no le puedo recriminar nada a esa mujer que para mí es una diosa, que me sigue enseñando que hoy que tengo un hijo y de pronto me doy cuenta que lo estoy educando de muchas maneras que me enseñó ella, digo, me sigue enseñando, ya sabes, o sea, me murió y ella me sigue enseñando sigue estando aquí esa vocecita en mi cabeza, no le recrimino nada, no le recrimino tampoco nada al cáncer porque no fui nada a una lección la verdad es que claro que me hubiera encantado que ella hubiera tenido más tiempo de vida para conocer a mi hijo pero sin embargo creo que yo estoy haciendo que mi hijo la conozca a través de mí, con lo que le cuento, con las fotos o sea, mi hijo te dice, mi abuela me ama y está en el cielo y la ubica perfecto, sabe que es su abuela entonces yo creo que la vida y la muerte van de la mano, hay que quitarnos también ese tabú de que lo peor que nos puede pasar es morir no, porque es parte de la vida, no, y todos tenemos diferentes tiempos y los tiempos de Dios son perfectos y los tiempos que cada persona tiene que vivir son perfectos y los 25 años que yo te veo a mi mamá, a pesar de que pueden ser muy pocos dejo tanto que los agradezco y los bendigo con todo mi corazón ¿Cómo ayudaste a ti? ¿Por qué lo mencionabas? 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 A todos, la verdad sí nos cambió la vida, a mi papá pues también yo creo que imagínate dormir con una mujer que amas 25 años de tu vida y de pronto ya no está es súper doloroso, pero eso también te une como familia, o sea en realidad en la vida nos va poniendo pruebas para fortalecernos y lo tenemos que aprender a ver así porque muchas veces es más fácil estancarnos en el dolor y en el ya no quiero nada porque estoy de depresión y te aíslas y pierdes tiempo y lo más valioso que tenemos es el tiempo entonces hay que aprender a darle la vuelta a las cosas, estamos aquí para aprender estamos aquí para ser mejores todos los días, estamos aquí para darnos amor y yo sí les quiero decir a las personas que están ahorita padeciendo el cáncer de mamá o el cáncer de cualquier tipo, porque siempre lo he dicho, cuando tienes un enfermo de cáncer o eres el enfermo de como sea, es igual para toda la familia, es igual de difícil para todos o sea no es como que tú eres el enfermo y ya me salvé, no, le cambia la vida a todos, le duele a todos que de verdad tienen que mantenerse unidos y que tener fe, o sea, suena muy fácil el decir de la fe pero de verdad hay que tener fe, hay que confiar que Dios sabe por qué hace las cosas y autoexplórense, mujeres por favor hay que enseñarles a las niñas desde chiquitas a tocarse, a checarse a que no les dé pena, o sea, yo estoy en público, aquí no me importa, hay que checarlos y campañas como esta se aplauden evidentemente por supuesto y Glamour siempre ha estado al tiro con el cáncer de mamá, conmigo y con Glamour para mí de verdad que como te digo es un honor ser la embajadora metas por cumplir de Pfizer también siempre han estado al tiro con el cáncer y no solamente el cáncer de mamá y no solamente en octubre porque es muy importante que sepan que el cáncer da todos los días del año y no nada más este mes qué padre que hay un mes para que todos echemos carne al asador y, bueno, berenjenas, ¿no? porque soy vegana, pero echemos ahí las berenjenas al asador y pongamos atención a esto pero es muy importante que lo hagan todos los días hacer conciencia y también tener empatía con las personas que están viviendo esta enfermedad ser más generosos, si vemos una mujer que tiene cáncer porque se nota que tal la peluca tal darle amor, darle más atención, de verdad que no nos quita nada y podemos cambiarle la vida a alguien, a los doctores, por favor les pido un poquito más de corazón somos más de generosidad, cuando tenemos un paciente enfermo no se escucha bonito que nos digan que se va a morir así como si fueran papas fritas ¿a ti te lo dijeron o a ustedes se lo dijeron? a mi decían, ay, tu mamá ya se va a morir y ella le dijeron, así o sea, y era una cosa que mi papá y nos quedan haciendo, nos agarraron la mano, digamos, podíamos llorar de verdad, doctor, yo sé que ustedes viven eso diario, que ven las muertes diario pero un poquito de corazón y bondad, de verdad que nos pueden ayudar mucho Berematicidad Típico Típico uo